¡Hola amigos! Estamos en Toys in the Box, vamos a ver qué es lo que llegó, porque fue la New York Comic Con y pues dicen que aquí llegaron cositas hermosas, así que acompáñenme a buscar, pero no sin antes ver un poco de lo que hay en la tienda. Entramos y vean nada más. Marvel Select. Esta línea hermosa. Y bueno, tenemos más figuras de Marvel. ¡El castillo de Harry Potter! ¡Qué bonito de Lego! Vean el alcohol mineral, ¡qué hermoso! Bueno, acompáñenme a ver qué más encontramos. Vean, figuras de Thor Ragnarok, de S.H.P. Wards, vean, de Batman, la Gatúbela y pues bueno, vamos a encontrar todo lo que hay de la New York Comic Con. Y de juego amigos, pues ya encontramos algunas de las cosas que trajeron de la New York Comic Con aquí a Toys in the Box. Y bueno, tenemos el bello Aquaman, tenemos este increíble tripack de Superman celebrando su 80 aniversario en versión rojo, blanco, plata y azul. La Hulk Buster contra Hulk. Tenemos al Maestro Quirrell, alias el que no debe ser nombrado. Y a Bendy, bueno a Boris de Bendy in the Ink Machine. Así que vamos a abrir algunos. Bueno, esto de Funko, de Launch Fly también y de otras cositas. Vienen este set de nueve pins celebrando el 90 aniversario de Mickey. Ya ven que Mickey está muy, muy celebradora ahora, ¿no? Está celebrando que cumple tantos años con nosotros. Tenemos también este increíble set de los pins del Extraño Mundo de Jack también celebrando el 25 aniversario. Vean nada más qué chulada. Y pues ahora sí vamos a abrir algunos. No sin antes mostrarles esto. Esto está hermoso de Wonder Woman, que ahorita se los vamos a mostrar. Y esto de Wonder Woman. También vamos a empezar con los Funkos, ¿les parece? Vámonos de lo un poquito común a lo más distinto, diferente de todo esto. Y vámonos con los 80 años. Tenemos rojo, plata o blanco, como lo quieran ver, y azul. ¡Están padrísimos! Y miren que Superman y yo no somos uno mismo, wow, wow. Pero están muy padres. Están más ligeros que los comunes por el tipo de material. Porque pues sí, es un plástico metálico. Entonces, al final de cuentas, es con apariencia metálica, ¿no? Es metálico en sí. Es muy ligero y me encanta la pose de acción. Sí gira la cabeza, el torso no, obviamente. Pues bueno, se queda en pose. Se los voy a voltear para que vean la capa. Está increíble, tiene todo el movimiento. Y las arrugas en el traje, en las muñecas, la bota, está sensacional. ¡Qué bonito está! Y todos los cambios de color. De verdad, así. Uno de atrás, uno de enfrente y uno de lado, para que lo vean en todas sus versiones. Voy a mostrarles el escudo, la S. Está de lujo, está precioso. En verdad, la textura que tiene me encantó. Este, el traje ya más texturizado, como de malla. Está padrísimo, está hermoso. Y pues bueno, esto viene directamente de la New York Comic Con. Y vamos igual con algo choncho, que es la Hulk Buster contra Hulk de Age of Ultron. Aquí atrasito podemos ver. Que es un Movie Moments. Sabemos que Funko se ha especializado también en estas situaciones. Recuerden que aquí en Toy in the Box tienen muchos sistemas de pago para todos los juegos, amigos. Hay envíos a toda la república. Y tienen sistema de apartado y pago con tarjeta. Para que vengan tranquilos a hacer el pago, hacer pagos y hacer compras. Porque están comprando en un lugar ideal. Y bueno, recreando el momento, el fondo correcto para esta situación. Vamos a ponerlo aquí. Quirrell, cuédate un poquito. Y bueno, aquí tenemos ya a Hulk versus la Hulk Buster de Age of Ultron. Están celebrando los 10 años del universo cinematográfico. Marvel está increíble. Vuelvo a lo mismo, el Bubble Head. ¡Qué bonito está! ¡Qué bello! Y vean, toda la textura del piso. Están muy bien plantados. Obviamente no se mueven, no se quitan. Pero están padrísimos. Y el pintado está increíble. ¡Guau! Oigan, esta es una pieza que sí se tiene que ir a casa, pero ya. Vamos a hacerla un poquito más para atrás. Porque aún queda mucho para mostrarles. Tenemos, bueno, estos tres Funkos más. Tenemos al Professor Quirrell como edición especial de la línea que ya les hemos mostrado de Harry Potter. ¡Aquaman! Bueno, en su versión civil, Arthur Curry. Y, bueno, Boris the Wolf. ¿Ok? Pues vienen más personajes. Pero este es el exclusivo de Nueva York de FYE. Vamos a abrir este. Bueno, vamos a mostrarles estos. Porque son exclusivos de Launch Fly. Sabemos esta subdivisión de Funko tan hermosa. Y, bueno, vienen los nueve pins de Mickey Mouse. Haciendo un poquito de semblanza a los personajes más icónicos. O a las situaciones más icónicas que han sido representadas con el ratón Miguelito. Lo tenemos desde los principios. Steamboat Willie. Fantasía. Este, este me encantó. 90 años de magia. De verdad. El ratón Miguelito está cumpliendo 90 años a lo grande. Está muy cerca de los 100 años. Es un personaje que ha estado con nosotros mucho tiempo. Bueno, Superman, ahí va. Ya, ya están llegando a... Son un poquito contemporáneos. Van por la misma, por el mismo hilo. Tenemos este set de Wonder Woman que está precioso. Y ahorita les termino de enseñar el otro set de pins de Launch Fly. Que vean, está hermoso. Es el llavero, el llavero que les decía. Pero versión... Bueno, es ella versión chibi, más o menos. El line jar, que tiene un estampado de Wonder Woman. La clásica. Y, bueno, viene hasta con el pin de gomita y el plástico para guardar tus credenciales. Vámonos con el otro set de pins. También estamos celebrando este año muchos cumpleaños, muchos aniversarios. Y, bueno, The Nightmare Before Christmas también es uno de ellos. Cumple 25 años. Y, bueno, aparte de celebrar con la línea de Funko que hayamos visto y con otras cosas más, no pueden faltar los pins. Que recordemos, esta es una parte muy importante de Disney. Incluso en los parques. Son una cosa muy icónica todos estos pines. Entonces tenemos... ¡Wow! Our town of Halloween. This is Halloween. ¡Qué bonito está todo! ¡Ah! Vienen los tres chamacos malvados del Oogie Boogie en la tina cuando van en busca de Santa Atrás. ¡Qué bonito! Viene el Oogie Boogie, Cero, Jack, Sally. Y, pues, bueno, la tierra de Halloween. Ok. Este creo que puedo decir es de mis favoritos. Vamos a abrirlo directamente para que lo vean. También es de la Comic Con de Nueva York. Para empezar, este blister o el Ovi, que vengan metálicos, es hermoso. Vamos a ponerlo de este lado. Y tenemos la fundilla de Wonder Woman para las llaves. Que ustedes dirán, pero ¿cómo meto mis llaves? Tranquilos. ¡Tarán! Aquí viene hasta la simulación de cómo colgar la llave, de dónde van las llaves. Está podre, ¿eh? Así no se pierden. Las traes aquí. Aquí, bueno, en el cinturón, obviamente. Y, bueno, ya te vuelves. Tus llaves van a estar seguras y bien protegidas, por la verdad. Tenemos este otro, que es el escudo de Wonder Woman. Viene igual para poner las llaves. Acá atracito tiene el sujetador. ¡Qué bonito! Los detalles del escudo están padrísimos. ¡Qué bonitos! Vamos a ponerlo de regreso. Y, pues, My Wonder Woman sin escudo y sin espada. ¡Qué bonita está! Y que pueden conseguir aquí en Toys in the Box, Avenida Hidalgo, número 9, local 12, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Recuerden, tienen sistemas de apartado, pagos con tarjeta. Y no se pueden perder la oportunidad de comprar cosas increíbles. Aquí pueden buscar en redes sociales la página Toys in the Box. Venir a la tienda a hacer consulta de algunas cosas. De preguntar si está su juguete o artículo de colección favorito. Porque tienen de todo y para todos. Ya vemos aquí a nuestro querido señor Goku. Tenemos Legends, Teen Titans. Hay de todo. Play Arts. Hay mucho. Y para todos los gustos hay Hot Toys. Y, pues, bueno, amigos. Vengan a Toys in the Box para buscar lo que gusten su juguete favorito. Yo soy Marisol. Nos despedimos de estos juegos, juguetes y coleccionales. Mostrando lo que llegó de Comic Con Nueva York. Aquí a Toys in the Box. Les mando un besote. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!